¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo The Add by Daylight Vamos con un nuevo reto Vale, he empezado a grabar ya un poquito antes para explicaros de qué trata este reto Ya estamos aquí los cuatro Falto de lo de darle y ya empezaríamos Reto con Michael, vale, con Michael Myers ¿Qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es Solamente los puedo colgar con mal interior a nivel 3 Así que ready, mal interior a nivel 3 Recordad, yo empiezo con el mal interior a nivel 1 Tengo que acechar, llegar a nivel 2 Y después de nivel 2 seguir acechando hasta llegar a nivel 3 Nivel 3 tiene una duración Durante esa duración yo si los tiro al suelo los puedo colgar Si no, no Sí, sí que vamos a hacer una cosa que les puedo dar un golpe ¿Para qué? Para ralentizarlos un poco Sin ser nivel mal interior 3 O sea, si yo estoy en el nivel 1 O en el nivel 2 Les puedo dar un golpe Pero no tirarlos Tirarlos solo con nivel 3 Y colgarlos solo con nivel 3 Así que a ver qué tal se nos da Porque es un reto complicado La gente además ahora está muy... Con Ghostface, el nuevo killer que metieron El nuevo asesino está muy pendiente De si te están acechando De si te están mirando Entonces va a ser jorobado ¿Qué es lo que hay que hacer? Subir a mal interior nivel 2 Rapidísimo, muy rápido Y después estar seguido, 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 seguido Persiguiéndolos y aumentando la maldad Es la única vía para conseguir superar este reto ¿Cómo daremos por superado el reto, chavales? 3 3 de 4 Con 3 de 4 Yo doy superado el reto Así que venga, vamos a por ello Lugar de descanso de Azaló Desguace Autohaven Vamos allá con un nuevo reto Vale, aquí tenemos ya ruina Mirad dónde está Está bastante visible, la verdad Pero bueno Hay que darse prisa Allí hay una Ya me vio, eh Se nos acercamos Está aquí Pensé que no la vi, pero está aquí Solamente la voy a acechar Rápido nivel 2 Venga, rápido nivel 2 Y tenemos nivel 2 Ahora la persigo un poquito Ahí está, no perderla de vista Y seguimos subiendo hasta nivel 3 Vale, va para allá Vale, seguimos acechando Seguimos acechando Ahí lo tengo Un toque más Un toque más Ahí lleva un ostión Una ostia se la puedo dar, eh Ojo Una ostia Dijimos que se la podía dar, eh Está aquí Cuidado porque tiene tablas De su madre Rápido por él Rápido por él, rápido por él Rápido por él Que tenemos el mal interior Nivel 3 La tengo, 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 la tengo La tengo Ahí la tenemos, chavales Colgamos rapidísimo Venga, que la tenemos a nivel 3, eh Y no he encontrado ruina Este tío sabe dónde está ruina, eh Mientras ha escapado de mí Lo vio Así que mucho cuidado con eso Venga, aquí Al guinchito ¿Así encontramos a alguien más? Vale, he encontrado en ruina, eh Suerte que tuviste Suerte que tuviste Suerte que tuviste, de verdad Va con la linternita Mucho cuidado, eh Ir a bajar, ¿no? Mira, mira, mira Aquí hay un Un ganso Está aquí Está aquí Seguimos subiendo Mira otro allí al fondo Vale, lo tenemos bastante ready La negrita sí vino por aquí, eh Yo la vi ¿Dónde estás? Mari Carmen Rompemos estas tablas Vamos a joder este generador La bajaron Vale, vamos por esta Nivel 3 otra vez Venga En 3, 2, 1 Me quería hacerle la pirula, ¿sabes? Me quería hacerle la pirula Anda, venga Anda, venga Te voy a dar yo pirula Venga aquí Cuidado con la negrita No nos vaya a cegar, eh Mucho cuidado con la negrita Venga, rápidamente generadores Ahí va la negra Vamos por ella Vamos ¡Ah! Puta que la parió, de verdad, eh Rompemos Que vuelve a cegar Que vuelve a cegar Que vuelve a cegar Que gaste la linterna Es lo que nos interesa Vamos para allí Que ya la bajaron Aún tenemos el nivel El mal interior nivel 3, eh Está detrás esta roca Está ahí, está ahí, está ahí Dios, me queda un poco Me queda un poco Me queda un poco ¡Ah! ¿Dónde está? Yo creo que está en una En una de estas, eh Está aquí ya Aquí Pues no, chavales ¿Cómo dominan lo de la Lo de la caseta esta, no? Brutal A ver dónde está Venga, hay que acecharle Ahí, ahí, ahí Vale Venga, es la obsesión, eh Nivel 3 Ahí lo tenemos Reparar un generador, eh Cuidado Cuidado con la Con la Que nos la puede liar, eh Vale, al gancho Llevamos tres cuelgas, no Y un generador Llevan ellos La cosa no está La cosa está así Más o menos, eh No sé cómo lo veis vosotros Pero no va a estar fácil, eh Vamos a dañar este generador También Vale, vamos a la parte de allá Vamos a la parte de allá Porque por allá Seguro que hay gente Os lo dije Va hacia derechas Están dos aquí, eh Está detrás de este árbol Vale, lo tenemos Tiene spring, eh Acechamos, acechamos Necesito otra vez El nivel 3, eh Acechamos Todo lo que podamos Ahora la linternita, ¿qué? My friend ¿Dónde estás el linterno? A ver, ¿dónde? ¿Dónde estás el linterno, hombre? Ven para aquí Coño Te tenía que campear en el gancho No te bajaras un año de ahí Para, para, para Que me estoy Me estoy equivocando Allí tenemos gancho Allí al fondo Está lejos, eh Pero creo que sí que llegamos, eh Chavales Ojo, tres generadores, eh Y quedan O sea, dos generadores, eh Dos generadores Vale, lo veo Está ahí atrás Venga, vamos ya por él De cabeza Pero por aquí Está por aquí, eh Está por aquí, eh Chavales Está por aquí Lo escucho, eh Está por aquí Fijísimo No sé dónde Pero está por aquí Vamos a ese generador Hijo de su madre Aquí está La veo, la veo, la veo Vale No hay tablitas ahí Acechamos Acechamos más 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 Más, más Ahí la tenemos Perfecto Ojo que solo queda un generador, eh Solo un generador Vale Tenemos Un generador, eh Vamos muy, 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 muy Justos de tiempo, eh Colgamos Y hay que ir a los generadores Instantáneo Venga, va, va, va Tira para allá Tira para allá Que no hay nadie, parece Vamos a aquel de allá, eh Está muy lejos Uno de otros De los otros Los generadores, eh Están lejísimos Los unos de los otros Aquí hay gente Y allí se están curando Vale, bien Y voy a nivel 3, eh Uno menos Venga, que tengo el nivel 3 Aún le podemos dar más caña, eh Puta Clodet La madre que la parió Reventamos esto Que lo tenían a punto Está por aquí, eh Está aquí Está aquí, joder Está por aquí, eh Lo escucho No sé dónde coño está Pero está por aquí Está aquí ya, quizás No lo escucháis Ah, es el que tira el suelo Yo soy su normal Es el que tira el suelo Aquí Es el que tira el suelo, chavales Claro, tiré uno al suelo Y me fui de cabeza Por los otros dos No los he cogido Está ahí Clodet, eh La vi Le damos aquí Vino a tocarle al generador ¿Sabes? Le tengo ganitas a la Clodet, eh Le tengo ganitas a la señorita Clodet Estará por aquí, además Estará por aquí, fijo, eh Para bajarlo, claro No la vamos a dejar Estará igual detrás de los árboles ¿Sabéis, no? No ¿Dónde coño estás? Mírala, mírala, mírala Aquí está Cuidado Rompemos No le debe quedar mucho De la S, eh Vamos a dejar que lo baje Si quiere Y ahí irá ese generador rápido Intacto, intacto ¿Dónde? Se van para allá Uno murió Esta está por aquí, eh Esta está por aquí, eh No la puedo No puedo subir más Mierda Llevo el maleficio De unos campes de la muerte, chavales No la puedo colgar Ahí queda Ahí queda Vale, aquí está la otra Es que, claro No me deja No me deja subir más No me deja subir más ¿Lo veis? Tengo que tirarla Tengo que tirarla No me queda otra Tengo que tirarla No puedo colgarlos Pero tengo que tirarlos Me falta la clodet Me falta la clodete Me falta la clodet Que abrió Que abrió O sea, tiene que estar por aquí Era indispensable verla Macho Allí está Vale, la veo Vamos a chimparla Para afuera, chavales Y esperamos que estos dos No lleguen aquí a estas puertas Si no, yo no puedo hacer nada Los tengo que dejar escapar Ya veis Así es Como llevo el maleficio De unos campes de la muerte Cuando se abren las puertas Es una hostia y al suelo Pero una hostia se la puedo dar Entonces Es una hostia Pero no los puedo colgar Si es verdad Que lleva un momento Que no puedo subir más El mal interior Con ciertos Se pone Cuando tienen el aura roja Los supervivientes No los puedes acechar más Entonces No sé Qué habrá que hacer ahí Si se reinicia O qué pasa Me voy a ir a la salida Y voy a esperar A ver si veo que llega alguno O no Solo No sé si están abiertas Vamos a mirar Si están abiertas las dos salidas Esto no es un reto Superado para mí ¿Por qué? Porque no ha sido colgándolos Ha sido Por lo de unos campes de la muerte Entonces Realmente no es Para mí un Un reto superado La otra puerta la abrió Esta cabrona No O sea Solo se pueden ir por ahí Pues nada Meto corte Y cuando estén a puntito A puntito A no ser que llegue Algunos arrastras Pues nos vemos ya Al final Al final de De la partida Chavales Este sí que llegó Pero llegó A la que estaba cerrada Te equivocaste de salida My friend Ya palmó Pues se desangró Y el otro escapó El otro escapó Ojo que el otro escapó Estaba en la trampilla ¿No? El otro escapó Lo viste Lo vais a ver ahora Fijaros Fijaros Es igual No lo podía coger Si lo podía llevar Más lejos Pero bueno Tampoco pasa nada No nos vamos Calentar Para mí el reto En esta partida No está superado Así que Pero mirad Se escapó uno Que fue la negrita Y el otro Se debió escapar Pues por la trampilla Seguro Bueno Hasta aquí La primera partida Del reto Por ahora No he superado Vamos a por la segunda Y a ver si hay un poquito Más de suerte Venga Hasta ahora Desguace Desguace Autohaven Vamos con la siguiente partida Del reto Chavales Michael Myers Venga Me he puesto ahora Unos accesorios Para ganar Más maldad Más rápidamente Igual que la anterior Y así poder llegar Al mal interior Tres Más rápido Vamos allí Enfrente Ahí no hay nadie Por aquí Tiene que haber Voluntarios No hay gente Ahí parece No En aquel Sí Aquí A ver si no me ven Ya me vieron Ya me vieron Una ya se va por fuera Aquí va Aquí va Vale La tenemos Está aquí En esta esquinita Ahí Seguimos 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 Está detrás de este árbol Se fue para acá Ni la vi Ni la vi Ni la vi Ni la vi Esto lo tenían Muy avanzado Que retroceda Un poquito Casi nivel 3 Bien Seguimos Seguimos Están buscando Ruina La encontraron Pero yo también La encontré A ella Un poquito más cerca Vale Vale Por aquí A este le voy a dar caza A este le voy a dar caza Chavales Cago en la madre Que me parió ¿Para qué diré nada? ¿Para qué diré yo nada? Creo que vi a uno Cruzar hacia derechas Están bien Uy Vete de ahí Vete de ahí Me he quedado trancado Con las ruedas del coche Joder Brutal Vamos a por este Que ven aquí corriendo Todo fungado Vamos a dejar a la otra Se va por ahí Hasta aquí Bueno, 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 bueno Pero ¿Qué pasa aquí? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pero Qué malo soy, Dios mío Qué malo soy yo a veces Qué malo Horrendo Bueno, bueno Me dio tiempo a cogerla al menos Mirad cómo está ese generador, eh Mirad cómo está Esta gente rushe a generadores Que Da gusto, eh Da gusto, eh Mirar, 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 mirar Y mirar, y mirar Dos, eh Y aquí había uno ya ¿Dónde? Vale, la veo curándose Vale, vale Casi me la lía, eh Un generador Se va, se va Ahora se va La tenemos Pero un generador, eh Chavales, increíble Esta gente Mi madre Vaya maestros Que son del Del generator Venga, la tenemos Vamos a ver generadores Que la baje otra vez Porque es que si no Estamos fuera Ese está intacto Ese está intacto Y ese está detrás De una puta roca ¿Sabes? Buah, brutal Están aquí Vamos a por esta La cogemos La colgamos ya instantáneo Vale Colgamos aquí A las puertas Aquella puerta Se me acaba el mal interior Además Aquí están abriendo ya Fijo, eh Os lo dije Suelta eso, hostia Y abre, ¿sabes? Abrieron el otro lado O sea, le dejamos ahí Y volvemos atrás Estar muy rápido ahora, eh Hay que estar muy, muy rápido Vamos para allí Bien Fechamos Fechamos Casi Perfecto Un toque a nivel 3, eh Está hecho, chavales Bajaron Este se nos van, eh Tenían la puerta muy, muy ready Allí va una La veo Van las dos, van las dos Está la puerta abierta Si está la... No Ya tengo que ir con esto a nivel 3, eh Fuera Esa que se vaya Esa que se vaya Vamos a tirar a esta también Fuera 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 Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Que tú no te vas La otra El otro está vinculándose, eh La veo La veo Dios le Dios le Que te engancho Y te reviento la vida, eh Suerte Suerte tuvieron, chavales Rushearon muchísimo Los generadores Demasiado 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 veloz Demasiado Veloz Muy, 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 muy Rápido Me llevé a uno Así que está Reto no superado Por ahora Vamos a ver Cómo hemos puntuado Y contra quiénes Hemos estado jugando Muy complicado, eh No tanto como el El de la Plaga Con la purga Que para mí Por ahora Es el más complicado Pero Puntuación cero Por lo menos No hemos bajado Man, really Macho Aquí hay que hacer los puntos Lo siento mucho Ya es bastante Que se fueron Tres No os quejéis Vamos a ver Cuánto hemos puntuado Va, trece mil Catorce mil Una basura Venga, nos vemos en la siguiente Chavales Establo en ruinas Granjita Colwin Siguiente partida Reto Continuamos Solo con mal interior Tres A por ellos Tenemos que superar Este reto, chavales Venga, como sea, eh ¿Dónde tengo ruina? No la veo ahora mismo Vamos a aquel de allí Este mapa no es demasiado bueno Por el trigo Para acechar Es jodidillo, eh No hay nadie ¿Aquí? No hay nadie Ahí está ruina, eh Es que la ponen a huevo Al lado del generador, ¿sabes? Brutal Brutal ¿Dónde está esta gente? Estará buscando todo Dios ruina, ¿no? Por allí En ese generador, ¿no? Vamos primero a este Intacto, eh Están buscando ruina, chavales Están buscando ruina 100% asegurado Aunque aquí hay gente Así no me ve Ahí lo tengo, ahí lo tengo Ahí no me ve Estoy desechándole Me vio, me vio Se vino para acá Venga, dame el nivel 2 Anda Y tira la tabla, sí Encontraron ruina, eh Que tira estas tablas, hombre Que tira estas tablas Ya Sigue para allá Estoy a un toquecito de nivel 2 A un solo toque Si anduvieron Aquí están, eh Vale, nivel 2 Está ahí detrás Ahí la tengo Se viene enfrente mía Aléjate, aléjate La tenemos Rápido Cabrona ¿Qué pasa? Que toda la gente con la que juego Sabe jugar un mazo de bien Y cuando yo juego contra ellos Ni Dios Ni Dios O sea, cuando yo voy de superviviente Mis colegas, nada Unos paquetes de cuidado Cuando ellos vienen conmigo Pero ahora Cuando yo voy de asesino La Virgen del Carmen Aquí burla todo Dios Sabía que estabas aquí, hombre Ven aquí Te voy Pero me cago en la puta, eh Tengo que estar más cerca, coño Ahí, hostia, ahí Ni gritó, ni hostias el tío, eh Hay otro paus por ahí, creo, eh Había hue... Había... Eso Ven al canchito Generadores, eh, chavales Generadores Allí hay huellas Allí hay huellas Las veo Vale Hay que subir a nivel 3 Vale, lo tenemos Bien, fuera Llevo una habilidad Un accesorio que me deja ver las auras Una vez que los he desechado Durante 5 segundos Está tú nice No sé si habría más gente aquí, eh Creo que había otro Vamos a echar una visual rápida No, no De visual nada Vamos para allí Va hacia derechas Está aquí, eh Bajaron Sí, pero vamos por este Está por aquí, eh Están en la casa, ¿no? Está aquí Está aquí abajo, eh Está por aquí, eh Vale Perfecto Justo cuando se me estaba acabando, eh Sabía yo que estabas aquí, hombre Ven aquí Compañeiro Vamos Abajo al sótano Esta es la que me La que me hizo la pirula antes Toma, pirula Venga Generador rapidísimo, eh Intacto Vamos a este Que está más juntos Que aquellos de allí Epa, 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 epa Epa, 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 epa Que Me atravesó Literalmente me atravesó Echamos Se dejó morir el de abajo, eh Se dejó morir No sé ni por qué Y a este lo perdí Va por allí, va por allí Aquí está Echamos No me hace echa bien Me cago en la puta Ahí Venga, ya a nivel 3 O sea, a por él De cabeza ya Lo veo Ahí, ¿vistás? Venías a las tablitas, ¿no? No hay tablas ni pa' Dios Venga Tres generadores, eh Uno se dejó morir No sé por qué ni por qué no Pero Nos viene nice Generadores Tenemos este cerca ¿Hay gente aquí? No Lo dañamos Y vamos a aquel de allí, eh Aquí hay gente Ah, no Me engañó, eh ¿Dónde fue? Lo veo Va corriendo Va corriendo Va corriendo No me va a llegar El mal interior, eh No me va a llegar, eh Por poco Pero no me va a llegar Está por aquí Está por aquí Está por aquí Fijo Sabía yo Que estaba por ahí Vamos a por ese Espera, porque este Lo puedo acechar 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 Usó chungo Ahora, ahora, ahora Lo siento, chavales Es un reto No puedo tener compasión Si haces el tonto Encima no corres Te haces el chungo ahí Venga, hombre No hay compasión Con ni Dios aquí Además dos generadores El otro sí vino para acá, eh El otro está por aquí Me juego yo algo, hombre Vale, uno Los veo Igual me llega, eh Igual me llega Piensa que no lo vi No sé si me llegará No sé si me llegará Si me da muchas vueltas No me llega Justo lo que no necesitaba Está aquí, eh No me llega, no me llega No me llega, no me llega ¡Ay! Justo Encima la lío Pechamos Rompemos Se fue por aquí Está por aquí, eh Lo escucho ¿Dónde estás? Aquí está Lo tengo que Tengo que llegar a nivel 3, eh Si no, no puedo No puedo acecharlo más Se me queda ahí Justo en ese punto Increíble, chavales No puedo mirar Mira, le doy No, no, no puedo No puedo Tengo que irme a otro generador No obstante Lo puedo tirar al suelo Lo puedo tirar al suelo No colgarlo Pero al suelo lo puedo tirar Y que lo tenga que venir Curar el otro No lo cuelgo Pero al suelo vas Al suelo vas Ahora que te van a curar El colega Claro, claro Eso es Sí, 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 sí Hombre, claro Yo no lo puedo colgar De acuerdo Pero al suelo La vi, eh La vi La vi cruzando, eh Está por aquí Está por aquí, eh La tenemos, chavales La tenemos Ahora sí, hombre Ahora sí Venga, el gancho Que se me pone ahí Encima no lo hace, chavos Fíjate Bien Tuvimos suerte Las cosas como son Que El otro no lo puedo coger Se puede escapar por trampilla No obstante Me he cargado a 3 de 4 Lo mínimo que pedía para el reto Por lo tanto Reto superado, chavales Si se escapa por la trampilla Pues Bien ganado lo tiene Bien ganada la tiene Lo que os estaba diciendo Es que la verdad Que sí Fue un poco Entre comillas Está aquí además Está aquí Vamos a jugar con él Vamos a dejar que se escape Y a ver si lo puedo colgar No voy a dejar que se desangre Me voy a poner aquí Tengo el mal interior A nivel 3 Aún Se me está acabando, eh Ni forcejea siquiera el tío Ahora Lo que pasa Que ahora no voy a poder No voy a poder acecharle Veréis No lo voy a poder acechar, eh A ver, suéltate, tío Ahí está A ver si lo puedo acechar No puedo acecharle No lo puedo acechar, chavales Una pena, eh Una pena porque si no En serio que lo acechaba Y lo perseguía O se escapaba por trampilla O O lo reventaba Una de dos No sé Ahí creo que no tiene esta Abla, eh Ah, sí tiene, sí tiene Pierda Se fue por allí Tiene la trampilla aquí, eh La tiene ahí atrás La trampilla, eh No, hombre, no No, hombre, no No te vengas aquí Hombre, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, chavales Simplemente por el hecho De no tener que estar esperando A que se me desangre el tío Lo voy a dejar que se cambie Por la trampilla, vale Estaba por aquí Estaba aquí, ¿no? Venga, anda, lárgate Lárgate de aquí Que no te quiero volver a ver Chimpa Le cierro la trampilla A la cara ahora Que no Que la broma Espera, espera que te la vuelvo a abrir Eso le pasó por no estar rápido Porque yo lo solté y me fui Y el tío se quedó solto Se quedó solo en el suelo Sin moverse Si hubiese estado un poco hábil Y un poco ágil Y un poco ágil de mente Se hubiese metido aquí Cagando, hostias Para, para Que le cierre la trampilla Bueno, chavales Esto es de ese muy cabrón No lo hagáis Vamos a dejar que se escape Vamos a dejar que se escape Porque ya me da pena El pobre Se va a escapar Pero os digo una cosa Venga, forcejea Se va a escapar a rastros, ¿eh? Se va a escapar a rastros, chavales Mirad lo que os digo, ¿eh? Estuvo guapo lo de la trampilla No digáis que no, ¿eh? Por favor Venga, va Corre, corre Reto superado, ¿eh? Chavales Si no, no lo dejaba escapar, obviamente Me llevé a 3D2 Y este Se me pone a curar en la cabeza No te cures, coño No te cures Abre la puerta y vete Si no, no te voy a dejar ir Lo soltamos Porque así Si lo cogemos en el brazo Y lo soltamos La barra se le carga más rápido Yo creo que ahora ya es suficiente Para que se escape Si te vuelves a curar Te voy a volver a tirar Al final la barrita Te va a llegar al final Y vas a palmar Tú verás lo que haces Le estoy dando muchas oportunidades De supervivencia a este hombre Yo normalmente no soy tan benevolente Abre la puerta ¿Dónde está? No aprende Este tío no aprende A base de golpes Yo estoy puntuando A base de golpes Va a prender A base de golpes Va a prender Él no puntúa Yo sí Perfecto Que no abres la puerta Pues Ya sabes lo que te va a pasar La barra se va acabando Y yo le voy Y cuando abra la puerta Chavales Ya sabes lo que le va a tocar Sabéis de solo Lo que le va a tocar Ir a rastras Sigue curándote Sigue curándote Venga Venga Ahora sigue curándote Será capaz Ah Carallo A la tercera mala vencida Venga Uno Casi lo tienes Venga compi Dos Me voy a tener en castañazo Nada más acabe Yo tengo ganas de que abra Abre Abre ¡Abre! ¡Bum! Venga Arrastras Anda Corre Corre que no te acaba el tiempo ¿Qué hace? ¿Qué hace que no se mete la puerta? Espabila Yo no te voy a ayudar Venga No quiere escapar No quiere escapar No quiere escapar O sí A ver Yo creo que palma Yo creo que palma Chavales Por tonto ¿Cómo se llama este tío? Arnith Ay la madre que me parió el Arnith este A ver A ver A ver A ver A ver A ver No No Palma Palma A ver Pudo escapar El tío estaba haciendo a propósito ahora Pero vamos No sé No sé qué tipo de jugadores juegan a este juego De verdad No sé Qué tipo de mentalidad tienen O qué se les pasa por la cabeza No me acaba de quedar claro Pero bueno GG Wellplay Reto Superado Vendrán más retos con Mikey Vendrán más retos con Mikey Se me están acabando los asesinos Al final voy a tener que comprar más asesinos Para seguir haciendo retos Porque si no Creo que he puntuado muchísimo Bueno Un puntito en la clasificación Que no está nada mal Aquí tenéis Lo tengo nivel Bueno A Mikey lo tengo nivel ¿Cuánto? 46 No sé si lo veis con la cámara Lo tengo nivel 46 24.000 puntitos Y aquí tenéis contra quien hemos estado jugando Nada, nada fuera de lo normal Esto sí Haz en la manga A ver esto Parece que la suerte siempre está de tu parte Al sacar un objeto de un cofre De un 100% de probabilidades De que lleve Un accesorio muy raro O inferior Y un 50% de probabilidades De que lleve un accesorio poco común Nada mal No está nada mal Para la gente que va sin objetos A las partidas y tal Te sale un objeto Con un accesorio Poco común O muy raro Ojito Antes de despedir el vídeo Chavales Lo que vamos a hacer es Salimos de aquí Y vamos a gastarle Estos puntitos aquí Al señor Mikey A saber Bueno Vamos a dejar ya Tengo aquí la hostia en vinagre Para jugar con él Vamos a meterle un lazo Un aumento Que solamente es la duración Del mal interior Y algo que Contrarreste Aumenta bastante la velocidad Este Bien Y una tartita No, tengo cuatro tartitas Pues venga Del aniversario de De Death by Daylight Que es un 103% De puntos extra En todas las categorías Para todos los jugadores De la partida Esto está guapo Ahora sí Lo que iba a hacer Red de sangre Y esto ahora es la hostia Quería coger murmullos Para tenerla a nivel 3 Aunque no la uso Vamos a coger mata de pelo Aunque voy No sé para qué la cogí Porque habla una pila de pasta Y realmente Lo voy a Lo voy a prestigiar En breve ya Esto por aquí El lazo por aquí No, esto por aquí Me interesa esto Me interesa esto ¿Qué más tenemos por aquí? Esto Eso no Esto por aquí Esto qué es Esto también Y esto también Y nivel 47 Tres más Y nivel 50 Con Tito Mike Y desasosiego Nivel 3 Es el asesino Que mejor tengo Con el que más juego Y ahora mismo Si os fijáis Mis habilidades A mí personalmente Me gusta Como lo tengo Murmullo amargo Que es para ver A la peña Cuando acaba De arreglar Un generador Ver el aura Durante 5 segundos Y durante 10 Cuando se arreglan todos Vocación de enfermera Para ver Cuando se están curando En un radio de 28 metros Nadie escapa de la muerte Nivel 3 Y ruina Quizás demasiados maleficios Dos maleficios Quizás sí Pero bueno Ruina es Para mí es imprescindible Imprescindible Podría quitar el de nadie Escapa de la muerte Porque con Mikey realmente Pero bueno Por ahora ahí está Vamos a ver Qué nos ha salido por aquí Apretón de hierro Y desasosiego Vamos a por desasosiego Vamos ahora a coger Esto no quiero Cogemos desasosiego Esto por aquí Y ahora me interesan Las de 3000 Bueno Voy a coger Memento Mori y Marfil Para matar El último superviviente Otorga la habilidad De matar con tus propias manos A un superviviente Que haya sido colgado Un gancho Esto está guapísimo Este momento Colgas a un tío Y si lo vuelves a coger Ya lo puedes matar Con tus manos Traer una partidilla Con ese Memento Memento Mori De Marfil Qué más tenemos por aquí Ah no Ya no tengo más puntos 666 Se acabó Ya no hay más Bueno chavales Hasta aquí las partidillas De Diaz by Daylight De hoy Vale Nuevo reto por el canal Superado Otro más Ya llevamos Tres No Cuatro Llevamos El de la cazadora El del trampero El de la plaga Y ahora el de Mikey Cuatro retos Los cuatro superados Tendré que darle Más a mi coco Para seguir Que se me sigan ocurriendo retos Espero que os esté gustando Esta sección así que hago En Diaz by Daylight Un poco ahí Ah Reto Un poco recto Y nada más Lo de todos los días Vale Tema de Suscribiros al canal Tema de Activar la campanita Y tema de Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Bye 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 bye